En esta semana hemos conmemorado el Día Internacional de la Madre Tierra. Por eso te traemos una nueva nota de la semana para generar conciencia acerca de la biodiversidad, la contaminación y las problemáticas ambientales. Sí, yo en esta oportunidad he tenido la experiencia de hacer una entrevista al licenciado Hugo Sales, que es biólogo y nos habla sobre esta temática muy importante. Mirá esta nota de la semana acerca de la tierra. Nos encontramos con el licenciado Hugo Salas, docente de la Facultad de Ciencias Forestales y nos acompaña hoy para hablar sobre un tema, el tema de la semana, que nos llama la reflexión, como es el Día de la Tierra. ¿Qué nos recuerda este día, Hugo? Bueno, es un día muy importante, ya casi asumido a nivel internacional por Naciones Unidas recientemente. Nos recuerda el compromiso que tenemos con todo lo que significa el planeta, la naturaleza. Algo que está muy arraigado en un concepto de las comunidades indígenas cuando se habla de la Pachamama. La Pachamama es la madre tierra. Bueno, y este Día de la Tierra, asumido por Naciones Unidas, que había nacido hace 70, en los años 70, hace como 40 años, en Estados Unidos, en una movida muy grande que hizo un senador de Estados Unidos, Nelson se llamaba, era un activista de cuestiones ambientales, ¿no? Y esto, para ubicarnos hace 40 años, los temas ambientales estaban surgiendo recientemente, pero a raíz de muchos problemas que han tenido dentro de los Estados Unidos. Entonces, logró captar el interés como de 20 millones de personas que se manifestaron en todo el país por una serie de reclamos. Entre esos, estaban como 2.000 universidades, como, qué sé yo, 10.000 colegios secundarios y así, y organizaciones e instituciones. De tal modo que la presión pública fue tan grande que el gobierno reaccionó, bueno, entre los pedidos que había era crear una dependencia del gobierno que se encargue del tema ambiental, porque hasta el momento no había. Y entonces, el gobierno lo que creó es una de las partes muy importantes que hoy es referencia a nivel mundial, que se llama la EPA, es la Agencia para el Medio Ambiente. La EPA es una referencia a nivel mundial en el sentido de una serie de parámetros y controles y definiciones que todos los otros países están consultando permanentemente, en términos de contaminación, en términos de conservación de la naturaleza, de las especies, de la afectación a la vida del hombre, en fin. Es una historia interesante toda la, cómo ha surgido el día, ¿no? Bueno, finalmente se instituyó el día de la manifestación. Además, sacaron muchas leyes relacionadas al medio ambiente. Hugo, ¿cuáles son los problemas ambientales más importantes o más urgentes que tenemos en el planeta Tierra? Bueno, es preocupante la respuesta porque ahora tenemos muchos problemas ambientales graves, como que en los últimos 30 años hubo pérdidas de especies, pérdidas de masas de bosques, pero en gran cantidad hubo una aceleración. Y desde luego, ustedes conocen que desde la capa de ozono ha sido modificada y alterada. Y últimamente estamos hablando mucho del cambio climático. ¿El calentamiento global también? El calentamiento global, derivado del cambio climático, o al revés, el calentamiento global está produciendo los efectos del cambio climático. Y estamos viendo todos los días las consecuencias. Y lo preocupante, como digo, es que no estamos tomando demasiada conciencia sobre estos aspectos, ni a nivel de población, ni a nivel de dirigentes, ni de líderes, en la forma suficiente como se debería tomar, ¿no? Bien, y desde los habitantes, desde nosotros, como ciudadanos, como habitantes, como consumidores, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos contribuir a esto? Ah, esa es una pregunta clave, porque tiene mucho que ver con algo que pregonan todos los líderes en este momento, que se llama la participación. ¿Qué sé yo? Hay un montón de actitudes que se pueden tomar a nivel de población. Desde informarse más, informarse es tomar conocimientos, razonar, caer en consecuencias sobre la gravedad de la situación, hasta participar en organizaciones ambientalistas, hacerse miembro de organizaciones que están trabajando a favor de eso. Hay que ver, escuchar, discutir, juntarse y participar en este tema. Hugo, ¿cómo es la situación ambiental en la región NOA? La región NOA tiene planicies, llanura y tiene montañas. Podríamos decir que la situación en las montañas ha sido menos impactante. Con eso no quiere decir que no hubo efectos negativos y muy serios que en el llano. El llano, las regiones, las zonas planas de NOA han sido fuertemente modificadas. Para poner un caso, en Tucumán ya no existe Chaco. Y eso es grave. Desapareció una región fitogeográfica. Salta también tiene una modificación, ha sufrido en los últimos años una modificación muy fuerte de las zonas del Chaco para introducir cultivos y actividades productivas. Hugo, una pregunta final y esto relacionándolo con que sos docente de la Facultad de Ciencias Forestales. ¿Qué reflexión tienes sobre eso, considerando que hace 55 años que vienen formando especialistas en estas temáticas? Desde imaginarnos o pensar de que la ingeniería forestal como una carrera ha sido un poco la semilla que dio origen a toda la Universidad Nacional de Santiago del Estero y que hasta hace casi 14 años ha sido creada la Licenciatura en Ecología y Conservación del Medio Ambiente. Casi una carrera única también a nivel del país. Bueno, no deja de ser un momento, una circunstancia en la historia bastante halagüeña, no por la coincidencia. Bueno, muchas gracias Hugo por tu visita. No, por nada. Vamos a una pausa cortita y enseguida volvemos.